Ven acá, ven acá, bien estamos, huele rico porque lo acabamos de bañar hace poco, él está totalmente recuperado, hoy hay una buena noticia con él, que es lo que pasa, que él tenía una herida, aquí, algún accidente, no se pelea Jackson, y pues se le infectó, habían caído gusanitos y eso había hecho una papada así de la secreción, pero afortunadamente está bien, está bien, y después de tanto tiempo que ha estado perdido, porque ha estado perdido, hemos encontrado el hogar, el hogar donde nuevamente va a ir, pero hay que conocer bien el lado de la historia, porque muchas personas van a decir, no, es que por qué otra vez allá, si se escapó, no, 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 hay que conocer bien qué es lo que ha pasado, y pues bueno, yo también estoy emocionado por esto, porque pues, otro final feliz, ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo pasó? ¿Cómo se perdió él? ¿Qué han hecho? Cuéntame un poquito. Bueno, este, nosotros, bueno, yo sigo tu página, pero no sé qué me dio por, por, ¿cómo es? Porque se desapareció Pepa, ya me puse a revisar, revisar, yo digo, chuta, ¿qué más? Se le perdió, como era, este, engrida suya, me creo, bueno, y este, no sé qué me dio por revisar su página, y, y ahí me salió de que, vi como una foto de él, o así, no sé, ya, y ahí el video, de que, yo digo, pero este perro, le digo, es de nosotros, pues nosotros se nos había perdido, y no, no sabíamos nada de él, pero no hicimos nada, pero tampoco, de publicarlo, así, pero, ¿cómo se perdió? ¿Qué pasó con él? Sí, él se escapó, él no se sabe salir, no sabemos si es que se, no sé cómo es, a lo mejor se lo, se lo robaron, no sé, pero, Es lo más probable, porque imagínense, si a mí se me robaron a Pepita, sí, ¿por qué no un perro? O sea, las personas también tienen mucha malicia, Estuvimos especulando mucho que haya pasado eso, y bueno, Sí, gracias a Dios apareció, pero tú me decías, sí, tú me decías que ahorita lo ves, y es como que casi un poco irreconocible por el estado en el que está, ¿qué notas en él? Está demasiado flaco, su pelaje, así, no, el pelaje de él es lindo, y es más gordo, es más gordo, sí, obviamente, porque hace cuánto, más o menos, un mes, Un mes y más o menos, un poquito más de un mes, y miren el estado, en el que ha estado, y desde el lugar en donde yo lo encontré, a donde él vive, muy lejos, Entonces probablemente alguien de pronto lo vio, se lo cogió, y se le enfermó, y ya no lo quiso cuidar, y bueno, aquí está en tratamiento con nosotros, Pero vamos a comprometernos en algo, ¿ya? Ya incluso por allá atrás está la familia, no la señales, con la cámara, pero por allá atrás está la familia, Que ya nos dio autorización para irlo a visitar, porque dicen que tiene un parque, un lugar muy grande, vive bien por lo que sé, no me quieren hablar, Él tiene su propia casa, él tiene su propia casa, ya, entonces, para que las personas sigan viendo más de él, este, es un trato, ¿ya? Yo lo entrego, y lo vamos a ver, otra cosa que quiero dejar claro para que los espectadores sepan, es, y es bueno que las personas sepan sobre el caso de él, Aquí usted lo encontró, usted se lo está llevando, y alguien le está cobrando algo por entregárselo, ¿no? No, voluntariamente nosotros vamos a ayudar a colaborar con él, bueno, eso es algo voluntario, sí, pero aquí al momento usted va a llevárselo, Nadie le ha solicitado, que usted tiene que pagar, ni nada, todo es alegría por la emoción que tenemos de que haya entregado, Así que pues bueno, aquí vamos por casi concluida esta historia, porque en la próxima vez vamos a visitarlo a él, Para que ustedes vean cómo vive, y yo sé que va a estar bien, por eso ya ahorita nos ponemos de acuerdo para coger los datos y poder visitar, Así que pues, otro nuevo final feliz, y pues gracias por estarnos acompañando una vez más.